Check this out. Desde los estudios de Grupo Medrano, H I M S. Noventa y seis punto cinco. Tocando lo mejor de la música de hoy. La emisora de el ritmo de la mañana. Ritmo noventa y seis. Son las ocho nueve minutos, es el ritmo de la mañana, ritmo noventa y seis punto cinco, la mejor excusa para madrugar. Hoy es martes catorce de enero, estamos a un mes de San Valentín, así que puedes ir pensando en esa sorpresa que le quieres dar a tu pareja, si estás ya proyectando. Tengo un par de amigos que tienen proyectado en este año, pues proponer. Hay uno que por cuestiones de financiera todavía no lo ha hecho, pero tiene el anillo ya. Bueno, y si tú eres de la mujer que está embarazada, esperaste el catorce para dar a la sorpresa al. Sí, por favor, que sea una sorpresa esa ese día. Así que bueno, estamos a un mes del San Valentín. Son las ocho trece minutos, el ritmo de la mañana, ritmo noventa y seis. Ayer se desató la de Notemene en las grandes ligas, con la suspensión del manager y el gerente de los astros de Houston. Ya mi amigo bebé me ha hablado de este peo hace unos meses, también aquí me ha hablado el abogadito del diablo, de este peor que hubo en las grandes ligas. Bueno, pues como lo publica el portal az.com, y no az de az en inglés, sino de az, me imagino de az, de hacer. De az de las barajas. Exacto. Los astros despidieron a A.G. Hinch y Jeff Longhouse por el robo de señas. En dos mil eisiete estos dos individuos le dieron el primer título en su historia a Houston, cuando estos derrotaron en siete encuentros de aquel clásico de otoño a Los Ángeles Dodgers. Sin embargo, tras el reciente escándalo que pone en tela de juicio hasta donde llegó el mérito deportivo de la novena, el dueño de la organización, Jim Crane, despidió a ambos integrantes. Ellos habían sido suspendidos por un año por la MLB. Esta comprobó que el equipo utilizó medios electrónicos de manera ilegal para robar señales de sus lanzadores rivales. En primera instancia, la liga determinó que tanto el ex gerente general como el entrenador de Houston estaban suspendidos de cara a la campaña dos mil veinte. Además, el equipo tendrá que pagar una multa de cinco millones de dólares y perderá sus dos primeras selecciones de los próximos reclutamientos, por lo que el despido se anunció momentos después de que la solución de Rob Manfred, comisionado de la MLB, se hizo pública. El lugar de Hinch indica Mark Feinsan, el portal de MLB lo tomará Joe Espada, quien recibió un contrato para entrenar a la banca de Houston al terminar la temporada dos mil diecisiete. Una vez que Alex Cora dejó el puesto para partir hacia el noroeste y tomar la tienda de los Boston Red Sox, y a Boston llevó también la tecnología. Coño, pero qué bárbaro, Dios mío. Las pesquisas prendidas por los por las mayores contó con un total de sesenta y tres testigos que declararon ante el departamento especializado de la liga, entre los cuales veintitrés resultaron ser jugadores, de acuerdo con la información de Bleacher Report. Ahora, ¿qué va a pasar con el el entrenador de Boston? Es lo que dice la nota. Él es de origen puertorriqueño, fue uno de los principales artífices en el esquema de robo de seña. Ya siento yo que no fue tampoco tan limpio el triunfo de Boston. Huele feo ahora. Coño, eso sí dice feo cuando un equipo es campeón y le caen estas sombras encima. Sí, ellos instalaron cámara detrás del jardín central del Minute May Park, misma que transmitía monitores cercanos de la caseta de la novena. El reporte del comisionado Manfred fue claro y precisó que con respecto a Cora, éste estuvo involucrado en desarrollar el esquema y el cuarto donde se observaban las repeticiones para decodificar y transmitir señas. Y ya ustedes entienden por qué casi no hay dirigentes boricuas en la liga, en la liga. Eso explica mucho. Eso explica mucho. Y no estoy acabando los boricuas, pero esto podría ser una de las razones, parece que son medio marrulleros. Cora durante su participación activa dice, sigue diciendo la nota de as.com, ilícitamente condonó la conducta en los jugadores. Dijo el 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 tigre este de la MLB, me abstendré de dar la resolución disciplinaria de Cora hasta que el departamento de investigación complete la pesquisa de las acusaciones de que los Red Sox estuvieron involucrados en el impermisible robo de señas electrónicas en dos mil dieciocho. Así que ahí está el lío, pero bueno. Tú sabes que cuando pasan estos peos así, uno ve Peter, Eduardo, Adriana, uno ve a, bueno, que el campeón, el campeón de un año terminó haciendo, eso es trampa. Eso es trampa. Eso es trampa. Ya ese título uno, ese título no es que uno le pone un asterisco. Pero tú sabes, no sé si recuerda que Juan, que el abogadito también, eso también le pone una sombra encima a todo el que participó en la novena, campeona, y uno lo ve como tramposo, aunque tal vez no haya tenido la intención de ser partícipe de esa vaina, porque a veces en tu equipo hacen vaina y tú no eres, no quieres ser, pero es parte, tú eres parte del equipo, no lo vas a la chivatea. Claro. Tú sabes que el abogadito dijo que es algo normal, ¿no entiendes? Que el robo de, yo le endulcé con tu. Ok. Eh, que es normal, eso del robo de señas, pero que, vamos, yo me imagino que si ya llega. Es normal, pero hacerlo así, como esta gente me dice. Exacto. A lo de caro, a lo de caro. Yo creo que el problema es que te encuentren. Porque es normal el tráfico de droga. Hasta que te encuentren. Eh, la vaina. Hasta que te encuentren. El lío está cuando te encuentran. Sí, exacto. Dígame un ratito ejemplo ya. Vamos. Ya. Apaga esto. Déjalo así. No, pero es lo que yo dije. No, pero es verdad. Es verdad. Es normal. El lío que te agarran. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo sabe lo que hacen, todo el mundo, pero ya. Pero, eh, tú agarrar y adivinarle la seña a una gente, eso, mira, que es lo que quiere decir que te tiran, te están tirando recta. Mira, te van a tirar recta. Sí, está duro. Y hay que tú entiendes una cámara, una vaina, una cosa. Una vaina como tan bien planeada. Eso es alemasía. ¿Qué? Alevosía, alevosía. Eso. Opiniones encontradas. Buenos días. Estamos hablando de la suspensión y la cancelación. Coño, a perder su trabajo tan pendejamente. Que ellos lo hicieron por el equipo, pero normal, hijo, ya. Y está fuego, se tira para conseguir trabajo. Es difícil. En esta, en esta. La tienen difícil. Buenos días. Exactamente. Dale. Permíteme, eh, claramente dos cosas, Alberto. Por ejemplo, la primera es que el robotecín está permitido si no se usan mecanismos tecnológicos. Sí. Como decía Peter. O sea, tú puedes buscar la manera de tener un corredor o lo que sea, que se roban la señal, pero sin usar mecanismos tecnológicos. Y lo otro era que decía que no hay casi manía boricua en grandes ligas. Y de hecho, el, los latinos que hay dirigiendo son todos boricuas, excepto recretería. Tú tienes ahí a Cora, tienes a el campeón, Day Martínez, que también es boricua. Ah. Y Montoyo, el de Toronto, que también es boricua. ¿Y cuántos equipos son? Montoyo. Son treinta, pero son los únicos latinos que están dirigiendo. Los demás son los veintisiete que restan, eh, bueno, veintiséis son gringos. Y tú son más de la intería que es de origen mexicano, pero nació en Estados Unidos. Sí, sí, verdad. Tenés razón, tenés razón. Dale, buenos días. Dale, papá. Una información que tú dijiste, le quitar los dos del veinte, dos mil veinte y dos mil veintiuno. O sea, son cuatro jugadores claves que le quitar. Coño. Ay, mi madre. Y yo sé lo que opino que deben de anular es, dando los regsos como a Houston, ese campeonato. O sea, trampa. O sea, tú ves los videos en YouTube, tú pones videos y tú, tú ves los los, 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 los. Cuando le dan a los sofacones. Sí, exacto. Porque eso es lo que hacían, descubrían la seña y cuando descubrían cuál iba a ser el bicho que iba del tigre, golpeaban un zafacón y el, el bateador, lo, lo. Chequeaba. Lo chequeaba. Y lograron descubrir la vaina porque ellos empezaron a notar la vaina e hicieron como un truco para truquear a los tigres. Sí, ¿cómo se siente Clayton Kelcho? Que le fue malísimo esa temporada, la potemporada, le dieron apalo. Se tienen que sentir mal. Coño. Abrazo, abrazo. Se dieron cuenta porque estaban golpeando mucho los zafacones. Sí, ¿no? Decía, pero cada vez que yo vea picha y un golpe. Coño, ¿qué va? ¿Qué es prank? Es una reta que viene. O si en otra vaina eran dos golpes, no joda a nadie. Sí. Buenos días, la última. Está buena. Fueron muy creativos, realmente. Sí. El truco era lo de los zafacones, entonces deberían quitar el campeonato, pero dale emprendedor del año. Sí, sí, sí. Sí, en verdad. Ahora, le quitaron los cuatro pingas, con esos trucos ellos van a agarrar y se van a quedar con alguno de ellos, olvídate. Son los reyes de el truco. La mente. Bueno, monguera. Dale, papá. Mira, yo como fanático de Boston, a mí esa vaina no me gusta, por más que hayamos ganado, porque como tú dices, se le pone una marca encima, porque si yo como manager tengo un correo en tercera, por ejemplo, y él vio tus señales y él identificó y me la pude robar, eso es diferente, porque yo no tengo culpa que mi jugador sea lo suficientemente inteligente, que lo que tú querías hacer para utilizar un un vaina. Todo un esquema tecnológico, cámaras. Tú invertiste trescientos millones, vamos a poner una menúmina papelotero, y también tiene que usar esa vaina, me quita lo hermoso el deporte. Sí. Porque por ejemplo, miren, miren la NBA, en la NBA hay filas de videos de los jugadores que van caminando y se pegan a ver lo que la otra está escribiendo en el tabloncillo y nadie dice nada, porque yo no tengo culpa que al momento que tú te bregando con el tabloncillo, yo esté ahí, pero malo que yo pongo una cámara en el Stateful Center para yo grabar lo que tú haces. Claro. Eso es trampa. Y este año que viene, se habla mucho, es muy feo, tú a ver, y a mí ya trabajaba el par de días por eso. Ahora de que suena un sacacón. Le tocan su voz a Hilton en par de estadios. Si le quitan, si le quitan el diploma a un médico que se graduó con un título comprado, ¿por qué no lo pueden quitar el campeonato a esa gente? Totalmente de acuerdo contigo. Cualquier jorron que dé ahora, el año que viene, ya. Ya, chequeame eso bien. Nada, ahí está, fueron suspendidos los tígeres y cancelados luego. La mente que maquinó a esa hay que premiarla, ¿eh? Alex Cora. Alex Cora, vete para la Casa Blanca. Ahí debía que tú tienes que estar trabajando. Eso es lo que dice la nota de ASK, que están investigando más a profundidad a ver qué tanto fue, pero que él fue que se encargó de el cuartico, la vaina, la cámara, la mierda. Ya tú sabes. Día. Día. Maldito manager del año ese. Hall of Fame tiene que estar ese. Sí, sí, sí. Yo, bueno, no olvides de ser cancelado, yo lo premio. Exacto, yo le quito el título. Just because. O sea, porque ya se excedieron, ¿me entiendes? Se excedieron. Porque lo que dice el oyente, tú, tú tienes un corredor que te adivina una cosa y ya otra cosa. Es como me escribió un amigo que parece que en Boston son bastante tramposos, porque también el equipo de la NFL, dice Marco, de la NFL, tiene un. Un trueque. Tiene también su vaina de 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 robar seña y vaina y cosas y jugar. Su fama, su fama. Coño, coño, pero en Boston son católicos. Y. Se nota. Ay caramba. Coño, me he pegado una, yo. Inocente, Dios mío. Ya venimos, salimos a la mañana, ritmo 96.5, 824.